Esta semana comenzamos con la recolección de ecobotellas. La verdad que es un pedido de los vecinos que era muy fuerte, que los acompañemos a muchos vecinos que están armando estas ecobotellas, secoladrillos, así que hemos colocado una campana, un contenedor tipo campana exclusivo en la puerta de la Secretaría de Ambiente para que los vecinos puedan acercarse y dejar sus ecobotellas. A través de esto, lo que estamos haciendo es recolectar todo este tipo de materiales y con diferentes recicladores locales, tanto de Ushuaia como también de Río Grande, buscarle la forma de convertir todos estos materiales en nuevas materias primas para diferentes productos. Cuando hablamos de ecobotellas, ¿a qué nos referimos específicamente? Bueno, las ecobotellas o ecoladrillos son una botella de plástico PET que se utiliza para contener otro tipo de plásticos que vamos juntando en nuestras casas con diferentes consumos, todo lo que tiene que ver con el packaging o el embalaje. Podemos reducir su volumen cortándolo con una tijera o reduciéndolo también achicando, digamos, su volumen y colocándolo dentro de la botella a presión para generar un ecoladrillo o una ecobotella que va a contener todo este tipo de plásticos. A través de la separación de estos plásticos también se logra poder aprovecharlos después como una materia prima. Y ahora es más entonces la invitación al vecino al que se sume y venga hasta acá, hasta la Secretaría para depositar el ecoladrillo. Sí, se pueden sumar, depositar los ecoladrillos o las ecobotellas acá en la Secretaría, en la calle Fique, esquina Tequenica. Van a encontrar una campana de color verde que está ploteada que dice ecobotellas y obviamente que en virtud de cómo vayamos trabajando con esta campaña vamos a seguir colocando diferentes puntos también en toda la ciudad. El cambio de tema, pero también vinculado con el plástico enviado de plástico al continente. Sí, este mes también estamos terminando de hacer las certificaciones correspondientes para con la empresa Cartovip que es una recicladora local enviar más de 200.000 kilos de plástico PET que se ha recuperado del sistema de puntos verdes que tiene la ciudad hacia el continente donde son reciclados y reutilizados también como nuevas materias primas.